Desde lejos te siento, fuera de mis sentidos sediento El tiempo se me pasa más lento, lejos te quiero llevar Desde lejos te quiero llevar Bajo múltiples efectos, pero aún así no te encuentro defectos Si mezclo las sustancias con tu afecto, soy siete veces un te perfecto Desde lejos te siento, desde lejos te siento Bajo múltiples efectos Múltiples efectos Desde lejos te siento, fuera de mis sentidos sediento El tiempo se me pasa más lento, lejos te quiero llevar Bajo múltiples efectos, pero aún así no te encuentro defectos Si mezclo las sustancias con tu afecto, soy siete veces un te perfecto Desde lejos te siento Desde lejos te siento, desde lejos te siento Bajo múltiples efectos, pero aún así no te encuentro defecto Bajo múltiples efectos Bajo múltiples efectos, pero aún así no te encuentro defecto Bajo múltiples efectos, pero aún así no te encuentro defecto